si estáis preparados muy buenas a todos bienvenidos una vez más a mi canal hoy vamos a acabar con los desafíos de la prueba de fuego vil para el anterior nos pasa en el anterior episodio nos pasamos los cinco primero del capítulo el grande y el malo y nos quedan cuatro jefes para para que al final nos den alca elzas caminante de sol ya la misión de jugar 4 ya la completamos ya nos dieron las cartas los sobres y bueno vamos a jugar contra contra madres azar poder de oro pasivo la primera vez que reciba daño cada turno evitas el ataque y lo contraatacas y vamos a jugar como con el episodio anterior con el brujo misión vale es la segunda vez que lo intento me he quedado ahí pillado porque había un momento que ya me quedo sin cartas al extraza que intentar usarla es que estaba medio muerto estaba medio muerto y me tiene que tirar al extraza para curarme yo pero yo creo que es es muy complicado sacarse esto sin sin tirarle al extraza realmente al jefe vale pues vamos a ver si esta vez tenemos más suerte me he quedado ya os digo sin cartas es realmente no te ha habido nada pero ya como realmente era imposible de hacerle letal ahora hay que tener cuidado con las armas macho porque me da cuenta que tiene tiene bastante esto lo va a sacar tocho estoy por limpiarle esto tío porque al final me vale eso está bien vale habrá que seguir robando porque si no no llego él nos va a estar tirando arma 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 pegándonos 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 entonces o no me doy prisa bueno esto está bastante bien voy a poner esto vale tiene armas por doquier vamos no lo uses más hay que rompérselo aunque después para sacar armas más vamos a hacerlo así no quiero morirme ya tiene esto tiene todo cosas que te van a ir haciendo poco a poco daño hay que mar hay que hacerlo así me sigue pegando vale, vamos a hacerlo realmente ya con esto vamos a hacerlo así hmm vamos a hacerlo de nuevo vale, nos seguimos curando muy importante la curación él ahora tiene cosas para robar cartas pero vaya no me quiero morir aunque sea 5 daño prefiero hacerlo así unas armas vale, esto está bien la cosa es que pega ay mierda, ¿por qué he tirado esto, tío? no quería tirar esto no quería tirar esto no sé por qué lo he tirado que ahora pega y no recibe daño vale, y te limpia vale, vamos vamos a ir con esto la cosa es que ya sabemos que nos va a limpiar esto al menos pero puedo llenarle un poco oh, esto está muy bien vale, vamos a dejarlo así necesitamos la estraza ya con la estraza pero ya empieza a ponerle piron más tochete vale bien hostia puta vale madre mía vamos a dejarlo así no sé por qué no ha corrido realmente necesitamos la estraza con la estraza ya ganamos madre mía joder, macho jajajaja bueno, ¿y ahora qué? necesita la estraza es que realmente lo demás me da un poco de igual y tal vez este de en medio no quiero quemar igualmente vamos a pegarle ya por cierto nos dormo no me está corriendo el tiempo si os fijáis vamos a dejarlo así la cosa es que voy a quemar pero yo aquí creo que merece la pena seguir metiendo a cabeza no llegamos todavía vamos a dejarlo así por si nos saliese algún si es que estoy estoy petado de cartas realmente realmente esto nos va a dar la partida ya no nos va a dar ya oh llega tarde amigo no que da lío vale 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 pues acabamos con este jefe quedan tres más vale vale contra Lady Bash inflige de daño a un epirro enemigo si sobrevive roba una carta nada vamos a ver si me está violando tío pero además que le está saliendo todo perfecto al final tenemos que tener buena suerte en el robo si no estamos si no es imposible macho con este mazo si no me va a tocar cambiar vale esto está bien habrá que tener oh va con céntimo tío en la otra en la otra siempre me ha tirado la cosa a la cara vale esto está bien en el siguiente turno vamos a tirar esto tío es que me ha metido una presión en la otra partida joder Dios no está haciendo nada no está haciendo nada voy a esperarme un turno más lo vamos a hacer ya lo vamos a hacer ya ahora que me está dejando la oportunidad tío a ver si me saca la otra carta vale bien 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 vamos a volver a hacerlo vale esto está bien para el siguiente turno vamos a esperar joder macho vamos a dejarlo así a ver a ver este tiene a céntimo ahora joder voy a necesitar más que eso a la vaya 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 igualmente no tengo aquí las áreas necesito las áreas por eso este mazo realmente pues nada no nos sale nada tío no la la no ¡Oh no! ¡Habrá que intentar sobrevivir aquí como sea, macho! Lo que tengo muy claro es que esto tengo que usárselo a él Si me lo uso a mí, imposible Cinco Podría aguantar este turno, pero va a tener de todo este hombre Bueno, voy a jugar a Tomás por culo Va a tener hechizos para matarme También hago algo bueno de aquí, cabrón No sé si usar esto para robar Vamos a hacerlo así Vale No le ha salido tan mal A ver Se va a curar, tío Me cago en la leche Joder Usar esto ahora Sí, porque si no se va a curar Hay que ir a saco Si no, no ganamos aquí, mi mecoña Qué estrés, macho No me está dando nada Siete Ocho Vale Pues así de sucio, tío Madre mía, tío Qué follón Este es el que más me ha costado, tío De toda la aventura, macho Tres veces Pues nada, continuamos Y quedan dos Quedan calzas Y supongo que Aquí se la ilidan Energía Poder Mi gente es adicta a ellos Una adicción que se puso de manifiesto Cuando la fuente del sol fue destruida Vale, poder de héroe pasivo Después de que lances un hechizo Pues añade una pirosplosión a tu mazo Y cuesta cinco cristales menos O sea que una pirosplosión De diez de daño Que cuesta cinco cristales Vale Vale Tengo que comentar Esta es la tercera vez Creo que ya que juego Contra cabezas Es complicado yo creo que ganarlo con este mazo Pero No En las dos Ahí en dos partidas Que lo hemos dejado a nada O sea Ha faltado nada Y no se han tirado dos bolas de fuego O sea Dos pirosplosiones Claro Tiene dos de mana y no se ha jodido Vale Bien Tío Menos mal Menos mal Ya os digo El mazo iría mucho mejor A ver También os digo Que me ha metido aquí El fénix este Que cada vez que lo mato Va saliendo de nuevo Que es un 7-3 Pues toda la partida Tío Desde el principio O sea que Espero que no lo haga esta vez Vale También tiene Contra hechizo O sea que habrá que tener cuidado Con esto Vale No hace nada Habrá que comprobar Si es contra hechizo Tío No quiero Joderla Entonces Vale Contra hechizo Menos mal Tío 5-6-7-8-9 Vale Casi completamos ya la misión Tío Puede ser que esta En esta si que Van las cosas bien De momento Tío Porque me ha metido El fénix este Que me ha jodido vivo Vale Vale Eh Vamos a esto de nuevo 5-6-7-8-9-10 No puedo robar Vamos a hacerlo así Necesito Además de activa La estraza Me da igual Sacarla por 0 Lo que quiero Es tenerla Vale Porque en turno 9 Vale La tenemos Hay que intentar Retenar Hacer mesa Que no nos la mate Que eso va a ser Lo complicado A la estraza Y matarlo Vale Vamos a ir con esto Ahora Vale Esto también Me lo ha hecho antes Y cuestan más caro Me quema Menos mal que no me ha quemado Nada importante Por así decirlo Vamos a ir con esto Necesito hacer mesa Hostia 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 Espérate que la he liado Espérate que la lío Vale Da igual Bajamos Salud En esta partida No está haciendo nada Que conste Que en esta partida No está haciendo Lo que estaba haciendo En la otra partida Tío Joder Que pasa Que en la tercera Esto se vuelve más fácil Match No está haciendo nada Eh Oh Shit Ay que la he liado Tío Ay que la he liado Macho Ay que la he liado No sé por qué he hecho eso Tío Me he equivocado de carta Tío Me he equivocado de carta Tío Para un funny Para un clip Vale Pues ya está Menos mal tío Que esta La hemos conseguido Vamos Vale pues creo que nos falta Illidan Pero ya lo digo La partida esta ha sido Como robarle un carnaval A un niño En comparación Con las anteriores Vamos Las anteriores Han sido Cosa chula Vale Nos queda Illidan Y ya con esto Nos quitamos ya la aventura Macho Porque yo realmente La aventura se está Para tardar lo que han tardado Tío No se lo han currado Nada Ha sido más de lo mismo Más de lo mismo Y regular Pero bueno Vamos a conseguir Al último Vale Quinta Quinta partida Contra Illidan Está siendo muy dura La verdad es que Se puede Tío Pero Tenemos que tener Bastante suerte En el robo Y tenemos que tener Bastante suerte En que no Vaya a saco Me da cuenta Que hay partidas En las que El tío va a saco Y te mandan turnos Muy bajos Y otros que Como que se relaja un poco Entonces te da Como una oportunidad Poder hacerle algo Pero tampoco Ahora mismo Está en versión Vale Eso está bien En versión Ida a saco Lo que da este hombre Ahora Madre Esta es la peor Versión que podemos Jugar Cuando va a saco Así con esto Vale Eso está bien Vamos a robar Pero es que Ya os digo El tema de la misión Aquí en esta partida No sé yo Debería de curarme Tío Voy a ponerle Esto de señuelo Se lo voy a poner De señuelo Que hay que poner señuelo Nada Va cabeza Igualmente ¿Por qué? Porque nos va a poder matar Ya Muy posiblemente Vale Vamos a curarnos Bueno la cosa La cosa es que Me sigue sin Sin valer esto Macho Vamos a hacerlo así A ver si nos seguimos curando Y ya está Macho Y a ver si tenemos suerte Pero Ya con todo el daño Que nos ha metido Lo veo Un poco complicado Vale Como he comentado Es la versión chunga Cuando tira Esta mierda Ya 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 Pues puede dar Por muertos Me va a tocar hacerlo así Vaya Eso Me valía El otro problema Que tenemos Que esto Tengo que usarlo Contra él Si o si Para ganar Me he dado cuenta Que si lo uso Para mí Para curarme Para Seguir avanzando No hay nada Que poder hacer Dame algo Bueno Cabrón Vale Ahora mismo Se está relajando Un poco No No se está relajando No se está relajando No Me hagas eso Cabrón Joder Tío Me va a tocar Tirar esto Para aguantar Estoy jodido Ya Cuando dicen esas cosas Es porque estamos jodidos Podría jugar Jugarmela Pero es que Hay que dejarlo así A ver Bueno hombre Gasta eso En pegar ahí Bien 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 Aquí hay que ir con Hay que ir con esto Y a jugársela Si gastamos esto Bueno Podríamos gastarlo aquí Pero esto me puede dar cosas No sé Que me cure toda la salud Y cosas así Merece la pena Luchar por la vida Me puede valer Me puede valer Gastar esto Ahora aquí Creo que Creo que no Voy a esperarme Vale Lo tenemos casi Tío Nos va a ganar después Tío Me lo estoy volviendo Vale Esto lo tenía que haber hecho Al revés Habéis tirado esto antes ¿Vale? Misplay Misplay No es por nada Pero podemos ganar Podemos ganar En el siguiente turno Vale Tío Vale 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 Pues ya está Oh dios Que gusto Tío Ah es que no la lia ahora Ay dios Que gusto Tío Después de la quinta partida Contra Illidan Macho Por fin me lo quito Medio Es algo que iría a quitar Medio Por la misión Por caerza Y por todo Macho Pues nada He tardado dos horas Creo En dos horas y media En terminar Dos horas y cuarto Dos horas y media En terminar Los cuatro últimos héroes Macho Me ha tocado repetir Este y este Hasta la saciedad Vale Nos dan Nos dan a caerza dorado Realmente Caerza dorado Si que lo quería tener En la colección Los que Me lleváis Siguiendo Hace tiempo Ya sabéis Que yo Realmente las cartas Me gustan mucho Con el escenar Así que nada Aquí vamos a dejar El vídeo Me voy a pasar A Nada más terminar De editar aquí Me voy a pasar A la Pelea de taberna Que como Como comenté Ayer en el vídeo Voy a jugar Dos partidas más Me ha salido Realmente la misión Ya Vale Muy chulo Me ha salido Ya la misión Vale Básicamente como Esto no Lo había completado Las misiones No me corrían Entonces Tengo que completar Ahora la misión Que realmente Ayer ya jugaba Dos peleas de taberna Pero bueno Como no te lo van contando Si no está puesto aquí Así que nada Voy a echarme Dos partidillas más aquí Y Pero bueno Eso ya será Para otro vídeo Así que nada Espero que os haya gustado Os dejaré Bueno Realmente ya lo dejé En el código En el vídeo anterior Os dejaré el código Por si queréis jugar Este mazo El óptimo Os dejaré el bueno No os dejaré el mío El que Por eso yo creo que también Nos ha gustado un poquillo más Pero bueno Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Suscribiros al canal Y nos vemos en próximos vídeos De Hearthstone Hasta luego